Un poquito de lechuguita, verdurita, venga, come. ¿A qué hora es comer? ¿Eh? ¿Eh? ¿Si la está picoteando? Vea. ¿Está bueno? Vea cómo le gustan las verduritas. ¡Qué fresquito hace! Ya está comiendo a solo porque he subido y tenía su buchecito. Y ya como veis, ya está comiendo a solo. Aquí, como os dije en el último vídeo, tengo agua, pan con agua y el pienso compacto de los pajas. Los canarios, vamos. Venga. ¿Eh? ¿Va a ver? No tiene más. Ya está hartado. Acá más lechuga. Bueno. ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿Va a ver? Ah, calor. ¡Ay! ¡Qué rico! se ha calado, eh vamos a ponerte la sombra la sombrita, ahí venga esta meo se la voy a correr así yo que? tiene un amiguito que viene, no? bueno o luego subo y te veo amiguito hay dos crías de corrióncillo también, ahí con él no sé si se verá es que como más cerca se van a asustar hay uno adiós La mamita ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Ay! Mira dónde está. ¿Qué? Te camufla bien, ¿no? Con esa planta. Hoy también hace calor. Pero bueno, ahí sigue. Ya la verdad es que esta mañana lo cogí y le di un poquito de comer, pero vamos, poquito. Y ahora lo cogí otra vez y es que ya tiene comida en el buche y ya no me ha querido abrir pico. O sea que está comiendo bien allí en los comederos donde se los puse. Y de vez en cuando pues vienen compañeros aquí a comer también. Ya aprovecha y así pues no está solito. No. 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 lo está comiendo muy bien hasta ahora el comedero del pienso y la pasta ya lo tiene medio vacío aire de chapan con agua y su agua y allí va vamos a llevar la calor vamos a llevar la calor mira como tiene el pico sube un poquito de espalpilla también para hidratarlo después de estas calores que le estamos pasando para tener el pajarito hidratado como te has puesto, limpiarte un poquito mira, mira como se ha puesto venga y ya pues como habéis visto ya está empezando a comer su pienso más sólido en vez de tanto pan con agua ya por lo menos está variando su dieta ahí mañana ya lo rellenaré otra vez mira como tiene ya el comedero su pan con agua y su agua que no le falte su agua fresquita ok bueno pues nada, otro día más ya te va quedando menos para poderte despedir de nosotros de aquí a otra semanita yo creo que este pajarito está ya para volar cuando le salgan las plumitas a ver si le salen bien fuertes para que así pueda volar y se pueda ir de todas maneras aquí está de lujo está bien cuidadito no le falta de nada ya está ya subete de bueno otro día más me he subido para hidratar un poquito a ver si como estáis viendo da un poco de papilla ¿eh? ¿qué? ¿cómo has pasado la tarde? mucho calor ¿no? jajaja venga salta salta no te atreves ¿no? venga salta bueno te quedan pocos días para irte creo que de aquí a un par de semanitas ¿no? ¿eh? ya como he dicho antes ya está comiendo solo ya no le estoy dando nada de pan ni nada está comiendo ya en sus comederos vienen también compañeros a hacerle compañía se ha acabado ¿eh? bueno pues nada otro día más que ha pasado el pajarito aquí en la terraza venga vete ole anda mira como vuela bueno bueno hasta mañana bueno mira como va está todo desplumado se ha acabado ¿eh? mira el pico como lo tiene ¿no ves? toda vez está comiendo pienso a solito a solito ya desde allá ya le he dejado de comer como sé que está comiendo a solo ya lo único que le pongo es su comida y es que se encargue de comer y ya está ya hoy solo lo he cogido esta es la primera vez que lo he cogido hoy para que no se acostumbre tampoco a mí para que no se acostumbre tampoco a mí ¿eh? 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 mira, mira como vuela mira, mira como vuela mira, mira como vuela eh con nada que le salgan las plumitas adiós pajarito bueno, fue otro día pasado ¿no? ¿eh? usted me ha hecho calor bueno ya poquito a poco venga mira, 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 mira ole ya se va atreviendo a saltar bien bueno ya mañana nos vemos a ver como sigue lo que le gusta el palito jeje ¿ves? lo que te gusta el palo se puede salir aquí ¿y qué? y tienen comida todavía y hay pan que ya lo comes poco su pienso que esto sí se lo estoy rellenando y el agüita que le vamos a echar agüita fresquita ahí están las ramitas ya cada día está más espabilado el pajarillo se nota que va más suelto ya se está haciendo más adulto ya está independiente pues ya llevo ya un montón de días no sé, tres o cuatro días que no le estoy dando de comer allá no lo cogí mirad dónde está allá no lo cogí en todo el día y hoy tampoco lo he cogido vale ese es su sitio favorito ahí veis en su macetita ahí se pone parece que está controlando todo a ver y se queda echadita mirad la buchita que está en su macetita en su macetita bueno en el momento ahí sigue la pajarita estaba quedando menos parada que la pajarita se puede ahí ya en la zona me voy a acercar que no me vea bueno también vienen con riones a comer ya le hacen un poquito de compañía ella ella sí pues también ha visto lo que lo que hace para así copiar y hacer lo mismo y ahí pues nada hasta las dos días bueno bueno mirad aquí sigue ya no se deja ya se ha asustado ya se ha asustado mmm ¿me gusta el pan? ¿me gusta el pan? está ahí una comiguita ¿no? hay que para vira ahí está ¡Suscríbete! Ahí está el chiquitín, ya la verdad que está independiente, ya no pide de comer, ya como veis ya está empezando a fortalecer las alas, ya hace ya 10 días que le quité las plumas, ¿vale? Y yo creo que ya mismo, mira, 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 yo creo que ya para la semana que viene seguramente este pajarito esté libre y se puede ya ir, ¿vale? Así que cualquier día pues lo dejaremos de ver en el canal, porque el pajarito, mirad, ya está independiente, ya llevo también un montón de días que ya no le he de comer, se lo pongo ahí en el comedero, los comederos le echo su agua y su comida, ¿vale? Os voy a enseñar a ver si le están saliendo ya los cañones, y ya está. Vienen gorriones, se comen también la comida de él, pero bueno, por lo menos le hacen compañía. Bueno, os voy a enseñar a ver cómo van las plumas del ala, a ver si le han salido cañones. Bien. 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 Gracias. Ese es su sitio, como estáis viendo. Cuando voy, el pajarillo llega y se esconde para que no lo coja, pero cuando está tranquilito se va a ir a las macetas y ahí se queda, observando también a los oriones que vienen. A ver si viene algún compañero. Ya, como he dicho, ya no lo cojo el pajarillo. Vamos, que no se deja coger, que las veces que lo estoy cogiendo lo estoy obligando y ya no se me queda en el dedo como se me quedaba antes, ni me abre el pico ni nada. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a coger para enseñaros y para ver cómo van las plumas. Mirad, acaba de venir un gordión. Ahí. Ahí vienen las gordiones. Como les tengo puesto la comida y el agua, pues ya aprovechan y ya comen ellos también. Aquí. Ya como veis, no veis. Ya es que ni piles. Ya es que ni piles. Ahí está la gordiona que acaba de venir. Observando. Ahora mismo, como le he quitado el pienso, porque se le ha acabado. ¿Vale? Que ven dentro del aviario, no veis. Aquí lo tengo su pienso preparado para sacárselo. Pues claro, seguramente esa gordiona también habrá venido a comer el pienso. Está picoteando el suelo, que es donde le pongo ahí el comedero. Ahí está el pan. Y la gordiona allí, en su multamita, tranquilita. Por lo menos no se aburre, no está sola. Tiene compañía, mientras que la pajarita, pues, le salen las plumas para que se quede la bala. Bueno, pues, voy a poner la comida. Y luego, si eso, enseño y veo cómo le van las plumas, a ver si le han salido los cañones. No, eh. Entonces, cuando lo tengo que coger, ya lo tengo que coger así porque si no, no se deja. ¿Y esto qué es? ¿Eh? ¿Qué te has hecho? Se te han caído las plumas, te han arrancado las plumas o te las ha arrancado tú? ¿Eh? 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 Ya no lo he hecho ni cuenta, ya ni pido de comer ni nada, ya está independiente, ahí está en su ramita, como estáis viendo, se acerca a los gorriones y ya está, lo tranquilito que está ahí en su plantita, no le molesta, que nada, que nada, que nada, que nada, que te veamos, no, eh, no quieres que te veamos, no, aquí por lo menos está protegido y así por lo menos se puede escabullir y ya está, lo espabilo que está, bueno pues mirad, vamos a verle como tiene la pluma, hay que mirar de estropear como la tiene, y esa que tiene la posibilidad de bañarse, pero el tío o la chica no se le pone miedo, eh, no tiene la pluma, por aquí ya se ve que va saliendo de plumita nueva y por la ala, ya que la hemos arrancado, de momento hay cañones no le han salido, vale, pero vamos, ya poquito a poco, el pájaro, pues cuando mude, pues ya se irá, también es verdad que el pájaro ya no se deja coger, como estáis viendo como lo tengo que coger para enseñaroslo, pues que no se deja coger, y tampoco quiero ya obligarlo, porque aunque va cogiendo fuerza, vaya a ser que se precipite a la hora de irse y no sea capaz de volar hacia arriba, vale, entonces ya lo dejo tranquilo, vale, y ya está, a ver si le salen ya los cañoncitos, porque todavía le quedaría un par de semanitas, para que pueda volar, vale, eh, eh, ya no queda hasta en mi video, no, mirad, como está, más se ve ya el pájaro, mira el pico, la boquera, como ya se le van quitando, la boquera, y ya agarra más las patas, esta agarraba menos, va cogiendo más fuerza, bueno, pues ya está, vamos a ver, ya seguiría haciendo lo mismo, le echaré de comer su agua, y ya está, si la próxima vez se deja, o lo puedo coger, que vea que no va a ser capaz de dar una volanta y salirse por la azotea, vale, porque ya va cogiendo fuerza, está ahí, hombre, lo que no quiero es que se precipite y por allí se puede saltar a la calle, vale, y si salta a la calle, pues, al no volar hacia arriba, pues, va a tener problemas y lo van a poder, lo van a poder coger o lo van a poder atropellar, cualquier coche, bueno, vamos a dejarlo que se vaya, mirad, el pájaro, venga, vete, venga, vete tu sitio, mirad, eh, 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 ahora te quedé ahí, el pájaro que está atropellado, mira, 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 ¿papá? Bueno, 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 ya, sí. commands pasos 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 Gracias.